Hay que decirte a vos, flojito y cooperando, ¿viste? Yo estoy fantástico, Robertito. ¿Te pones flojito y cooperando? Yo, por supuesto. ¿Todo lo vas a llevar ahí? Bueno, ¿por dónde estuviste, Roberto? Estuve en una boda, un destello internacional de botineras. Vamos a ubicarnos en el espacio y en el tiempo. ¿Dónde fue eso? Fue en Rosario, en la capital más linda de la Argentina. Dicen, allí se casó Lío con ella. Después de 20 años de relación, dijo, querida, hoy nos casamos. Ella es la Pocahontas de Rosario Internacional, ¿eh? El casamiento de Messi, todo esto y mucho más. El backstage, no pudimos entrar, pero mire. El máximo triunfo de Lionel Messi en la Argentina. Su casamiento. ¡No puedo ir a la bicicleta, Caño! ¡Eso es armado! Hola. Hola, ¿qué tal? Antonella, mi prima, viva arriba. Quieren algo en la cocina. ¿Cómo era la cara del leo cuando la veía Antonella? Hacé la voz, ¿eh? ¿Cómo era la cara del leo cuando la veía Antonella? Antonella es hermosa, con una L. ¿Qué se conoce de chiquito? ¿Cómo es la historia? De chiquito, de chiquito. Muchos chiquitos eran vecinos. Él siempre la miró. Ah. Ella siempre fue hermosa. Picarón. ¿Quién se enamoró unilateralmente? El hombre de la mujer. O sea que la peleó. La remoó. Ah, la remoó. Se está muriendo cuando tendría 11 años que ya la conocía. Messi se va a los 11 años. Sí, claro. Ya tenía 8. Él le dijo, ¿eh? Vos yo me voy a casar con vos con el chiquito. Sí, él le dijo. Y en sus regresos a Rosario era como regresar a ese amor de la niñez. Y se termina casando con la novia de Rosario. Eso también habla de su personalidad. Hay algo que me llama poderosamente la atención porque uno enseguida cuando se va a España a vivir hasta se te pegan las primeras palabras de los españoles. Y le digo que se fue tan chiquitito, ni siquiera se le pegó una sola. ¿Vos decís en catalán Buenas Noches? Soy Lionel Messi. Monaniti. No sé más. ¿Lionel? Es más argentino que nadie. ¿Vas al casamiento o no? Voy, voy. Licuadora tiene, ¿eh? Y es la música de la boda, del casamiento, el casamiento del año. Lionel Messi con Antonella Ropuzzo. Es un casamiento que en Mónaco te lo facturan, ¿sabes a cuánto, no? La publicidad mundial. Al contrario, el de Rijer es su tierra, su terruño. Estamos apurados por llegar a la fecha, considerando que vamos a tener varias visitas internacionales y, bueno, para que la ciudad se vea linda y vean el trabajo que la muni está haciendo. Por este tema del casamiento, mandaron a pintar las columnas, mandaron a limpiar. Bueno, nos vino bien, por un lado. No, no nos vino bien, porque esto lo tienen que hacer siempre. Para nosotros es algo lindo, porque vamos a ver figuras que nunca jamás la había, no pensamos que la iba a ver. ¿A quién te gustaría ver? Sí, me gustaría verlo a Suárez. ¿Yaquira? No, pero me parece que Yaquira, no sé si viene. Yaquira es la esposa de Piqué, obviamente. Y dicen que no se lleva. Y dicen que no se lleva con la novia de Messi. ¿Pasó algo allí con Antonella? No, yo no sé dónde sacan eso. Tenemos una relación excelente y si puede ir a su boda, iremos. Señoras y señores, por fin llegó Yaquira. Una zapata se entusiasma y le baila el huaca huaca. Me dio vergüenza a gente. Bueno, listo. Ella está sacando un arma. Un arma buscando para una propina. Y sufre en la zapata. Ah, el teléfono conseguió una foto. Es un acontecimiento internacional, es verdad. Es un acontecimiento futbolístico, es verdad. Pero no por eso yo aquí no he visto que hay pompas y brillos y situaciones vistas antes. Sí, hay mucha seguridad, hay que decirlo. Y al estilo Messi. Tranquilo, calladito y con sencillez. Con todo el éxito que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿qué técnicas usas para controlar, manejar tu ego? No tengo que controlar nada. Bueno, sí, como fui siempre. Sigue siendo como antes, como siempre. Estamos todos los mil invitados. Ay, ¿y usted qué se va a poner? Se bajó la cantidad de invitados, porque parece que 600 eran muchos, entonces ahora van a ser solamente 250. Pero tuvieron que desinvitar. ¿Cómo van a bajar de 600 a de 250? Me, 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 me da a bajar. ¿Se están diciendo pavar? Me da, digo. ¿Es cierto? Sí, sí. Un 80% de posibilidades de que vos formás parte de esa comitiva de invitados que viaja a la ciudad de Rosario. ¿Cómo? Me muero. No. ¿No vas a ir? No voy ahí. ¿Vos lo rechazaste? No voy, no voy. ¿Pero no vas o no estás invitado? No voy porque no puedo. No estoy invitado, no estoy invitado. Tampoco me parece que correspondería que la familia Messi me tuviera en cuenta. No me doy lugares que no tengo. Todo aclarado. Preguntaba esto porque es una gran pregunta que se está haciendo en el medio. Para que no haya la concederán y no haya la concederán y no haya la concederán para ver si Luis iba o no. ¿Vos lo rechazaste? Preguntaba esto porque es una gran pregunta que se está haciendo en el medio. Para que no haya la concederán. Messi invitó solamente a la gente que quiere. No invitó a cualquiera. Fijate que no hay nadie en el ámbito del espectáculo, salvo Tinelli, Suar y algún otro amigo. Y por compromiso no invitó a nadie. Fijate que todas las personas que están o que van son gente que tiene algún afecto con él. ¡Oh, la, la! ¡Qué foto, por Dios! ¡Bravo! Ellos son tres muy amigos de Lío Messi. Va a ver gas, sobre todo Xavi Hernández y Puyol. ¡Ocho, por acá! ¡Janina, por acá, Escrepante! ¡Acá estoy, Escrepante! ¡Cuna, uno con Karina y la princesita! ¡Hola, Kun! ¡Karina, aquí! ¿Te la has visto en la cabeza a la novia? La vi, la vi, la vi ayer a la novia monésima. La verdad que me encantó. La negra, como le dicen, mona, mona. Una chica muy mona y muy simpática. O sea que Messi ha tenido tan buen ojo como para el arco. Raquete para Messi. Messi se va a meter al área, puede armar Lío. ¡Se metió! ¡Golazo, por Dios! ¡Lío, Messi! Ha metido un golazo de primera cancha, Víctor Hugo, para esa chica. Primera cancha. En todo caso de mitad de cancha. Dios mío, sin ti. Tenés menos fútbol que mi abuela. Antonella. ¿En qué año debutó León en Barcelona? En 2003. Es incorrecto. Tenés menos fútbol que mi abuela. Messi y Antonella dieron el sí. Son marido y mujer. Ahí está Messi y con Antonella. ¡Qué hermosa que es! La primera imagen de los novios con la libreta en la mano. Bueno, esa vez, mirá. ¿Ves qué flor de beso le digo? Hemos escapado tantas veces Que nos costaría una vez más Somos invisibles en la niebla Que nuestro miedo puede disipar Que nuestro miedo puede disipar Por a querer cambiar el mundo decimos Un infierno en el paraíso Por a querernos diferentes Fuimos Sucios en la fuga Y el delito de querer cambiar Intercambio de saliva, ¿eh? Allí entre uno y otro Y el guacalaca ¿Qué te parece, Coco? ¿Te gusta esta historia? La verdad que... A mí lo que me pasó Es que me parece un embole El casamiento de Messi Porque a mí Messi me divierte mucho No es un tipo carismático fuera de la cancha Como sí lo es en la cancha Me parece muy desafortunada La elección de Roberto Para que vaya allá Un tipo que prácticamente No conoce un estadio de fútbol No sabe ni de qué juega Messi Sí, por eso lo enviaba Yo te digo una cosa Ahí no era de primera cancha Pero sí era de primera línea